El político opositor Eliseo Núñez calificó la imposición de la bandera rojinegra en las instituciones públicas y el transporte urbano colectivo como violencia arrogante por parte de las autoridades. Mira, este es un símbolo de arrogancia política y parte de la derrota que ha significado para ellos el mal manejo que hicieron con el COVID, donde mandaron a morir a su propia gente durante los meses de marzo, abril y parte de mayo, y que ahora ellos no van a la plaza no porque el dictador y su familia teman contagiarse, porque ya bien han hecho ellos de que llenan lugares con su gente, con sus empleados públicos, y ellos no llegan para no contagiarse. Entonces hubieran podido perfectamente hacer eso el 19 de julio, llenar la plaza con sus adeptos, con sus seguidores, y ellos no llegar para no contagiarse. Sin embargo, no lo hacen no por esa razón, sino que no lo hacen simple y sencillamente porque tienen serios temores de que la plaza no la puedan llenar debido a que manejaron tan mal entre su propia gente el tema del COVID que yo estoy seguro de que muchos de los seguidores de ellos, por muy fieles que sean, tienen terror a contagiarse al ir a un lugar como la plaza el 19 y luciría vacía, luciría sin gente, que es a lo que más temor le tiene Ortega y su familia. Núñez asegura que es necesario que Ortega salga del poder para así vivir en una Nicaragua llena de democracia y paz. No entiende Ortega que ha roto con la fibra social de Nicaragua, no entiende Ortega que el problema de Nicaragua y que para solucionar los problemas de Nicaragua tenemos que empezar por remover a Ortega y su familia del poder que se han convertido en el símbolo de todo lo malo que vive este país, en el símbolo de muerte, en el símbolo de pleitos entre hermanos. Necesitamos un país donde podamos confiar en nuestros vecinos, donde podamos confiar en el funcionario público que no va a tomar una decisión partidaria y ese país no es posible mientras Ortega, su mujer y su familia estén a cargo del régimen. Esto no va a pasar y entonces lo urgente es remover al régimen, remover a Ortega para que Nicaragua vuelva a tener paz, vuelva a tener democracia y vuelva a prosperar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.